La inauguración estuvo increíble. Ver el rostro de alegría en los niños cuando recibían su almuerzo fue una verdadera bendición. Y este es solo el inicio. Tal vez podríamos pensar en, más adelante quizás, implementar una aposta para la zona. He visto muchos ancianos por ahí que necesitan atención médica. Por una aposta bien implementada. Lo felicito, chicos. Salió excelente. Los periodistas estuvieron muy atentos. He escuchado muy buenos comentarios, así que las notas de mañana van a ser muy favorables. Bienvenida sea toda la buena publicidad para mujicas. Bueno, yo ya publiqué la noticia y las fotos en el portal de la universidad. Tal vez atraiga voluntarios cuando necesite. ¿Después me puedes pasar las fotos? Sí, por supuesto. Te las paso por WhatsApp. Bueno, yo ya me tengo que ir. ¿Tan temprano? Sí, mi mamá necesita ayuda con cosas de la casa. Pero dile a Susana que por favor venga a celebrar con nosotros. Ay, tío. Le encantaría, pero justo hoy día tiene visita. Bueno, muchas gracias por todo. Eus, te felicito. Me sorprendiste con el nombre del comedor popular. Esperanza. Bueno, chicos. Yo creo que los dejo. Ha sido un día muy ajetreado. Disfruten del vino, ¿eh? Gracias. Ha sido un gran día. Gracias por tus palabras de hoy y por las flores. No me lo esperaba. Todo lo que dije fue sincero. Me salió del corazón. ¿Sabes, Zeus? Al principio me caía súper mal. ¿En serio? Sí. No me provocaba ni hablar contigo. Me parecías arrogante, antipático, vanidoso. Pero poco a poco me has demostrado que las experiencias engañan. Y que eres una gran persona. Fui injusta contigo. Discúlpame. No, por favor, Luna. Tú no tienes que disculparte por nada. Mira. Yo no espero nada de tu parte con lo que te voy a decir, ¿ya? Pero... Espero que entiendas que... Me resulta muy difícil esconder mis sentimientos. Porque me hace sentir... Falso, ¿me entiendes? Y eso no lo puedo soportar. Yo de verdad espero que... Esta amistad sea el inicio de algo mucho más grande. ¿Algo más grande? Zeus, de verdad no quiero tener... Luna, escúchame, por favor. Yo no quiero cometer el mismo error. Por eso esta vez prefiero preguntarte. ¿Puedo darte un beso? Zeus. Discúlpame, pero... Yo creo que no debemos cruzar esa línea. Nosotros somos amigos. Y considero que así deberíamos quedarnos. Entiendo lo que dices, Luna. Y lo respeto. Pero mis sentimientos hacia ti son cada vez más fuertes. No sé cómo has hecho. Zeus. No quisiera que te hagas ilusiones conmigo. Me resulta muy difícil no ilusionarme contigo. Quiero... Quiero... Quiero descubrir lo que es el verdadero amor a tu lado. Sin temor a nada. De verdad, me siento muy halagada por tus palabras. Pero... ¿Pero qué? Pero yo sigo amando a León. A ver... Tal vez te estoy abrumando con todo esto que te estoy diciendo. Mejor vayamos... Paso a paso y... Y retomemos... Esta amistad bonita que tenemos. ¿Te parece? Sí. Gracias. Gracias por... Por permitirme seguir siendo tu amigo.